Hola, bienvenidos a mi canal a la taberna del motor. En este vídeo vamos a analizar el aceite Xtreme VRS 0W40 GTR. Y ya siento, ponte cómodo y empezamos. Este vídeo está patrocinado por la tienda online compralubricantes.com. En ella vas a encontrar todo tipo de lubricantes y aditivos para turismo, moto, vehículo agrícola y vehículo pesado. Trabajan con los modelos de aceite gama alta que han pasado por el canal, como Petronas, Resol, Cell, Total, Elf, Motul, Moviluno, Ansoil, Redline y este modelo de Xtreme que vamos a analizar en este vídeo. Realizan envío en 24-48 horas y en la descripción te dejo un cupón de descuento para ahorrarte un dinerillo. Compralubricantes.com. Xtreme es una marca de lubricantes de origen ruso, aunque en realidad no los produce ella, sino que se los encarga una empresa externa llamada Benol con origen en Alemania, que recientemente ha actualizado los modelos de su catálogo. En este vídeo vamos a analizar el VRS 0W40 GTR que pertenece a sus modelos de gama alta. Comenzamos con la hoja de propiedades declaradas por el fabricante y nos indica que se trata de 0W barra 5W40. En realidad es un 0W. No sé por qué esta estrategia de marketing de llamarlo 0W5W, cuando en realidad se trata de un 0W. Nos indica que homologa la norma API SNCF, así como también la norma ACA A3B4, con lo que se trata de un aceite denominado FullSaps. Nos indica que se puede utilizar en donde se requiera la norma de Mercedes-Benz 2265, 2293 y 229.5, BMW LL01, Grupo Volkswagen 502 y 505, Porsche A40, Grupo Renault RN700 y 710, Ford WSS M12 937A, Grupo Chrysler MS 10725, MS 12633 y Grupo Fiat 9.55535 M2. Pasamos a los resultados del análisis del laboratorio. La columna de la izquierda son resultados de una muestra que he mandado yo personalmente a analizar al laboratorio. La columna del centro, la parte alta, son las propiedades físicas que declara la marca en su ficha técnica de especificaciones técnicas y la columna de la derecha se trata del antiguo VR2 GTR, que también era un 0W40. Y es el modelo al que vienes a sustituir el VRS 0W40 GTR que estamos analizando. Como siempre indico, no todas las partidas de aceite salen exactamente iguales, así como tampoco todos los laboratorios a donde se envían las muestras a analizar utilizan las mismas máquinas para realizar los ensayos y estas no están exactamente de la misma forma calibradas, así que siempre va a haber pequeñas diferencias entre un análisis y otro. Viscosidad cinemática a 40 grados, 78,98 la muestra que yo he mandado a analizar, 85,91 declara al fabricante en la ficha técnica, a mí me ha dado notablemente menos viscoso, 6 centi-stalker de diferencia es bastante y en el anterior modelo al que viene a sustituir daba 81,99. En este caso, la viscosidad en frío, cuanto más baja, mejor. Viscosidad cinemática a 100 grados, 14,39 la muestra que me han dado yo a analizar, 15,10 declara a la ficha técnica del fabricante y 14,52 dio el anterior modelo al que viene a sustituir. Tanto la viscosidad cinemática a 40 grados como la viscosidad cinemática a 100 grados son valores promedios comparados con otros 0W40 que han pasado por aquí por el canal. Índice de viscosidad 191 me ha dado a mí, 186 declara al fabricante en la ficha técnica y 185 dio el anterior modelo al que viene a sustituir el VR2. El índice de viscosidad se utilice para poder medir la capacidad que tiene el aceite de variar su viscosidad de pasar de estado frío a estado caliente. TBN que mide la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos, en el análisis que yo he mandado a analizar no se ha medido, el fabricante declara 10 y el anterior modelo dio 10,6. En principio podemos pensar que se mantiene dentro de ese rango. Como suelo indicar, es interesante que el TBN, la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos, sea en origen bastante elevada, ya que conforme el aceite vaya acumulando horas de trabajo dentro de un motor y vaya neutralizando distintos tipos de ácido que se forman principalmente derivados de la quema del combustible, pues la reserva alcalina se va a ir reduciendo. Así que en principio un aceite con una reserva alcalina inicial elevada nos puede dar una idea aproximadamente de la duración que puede tener el aceite dentro del motor. Aunque no hay que olvidar que hay otros factores, además de la reserva alcalina, que determinan cuando un aceite está en su punto óptimo para realizar el cambio, como puede ser la dilución del combustible, la acumulación de hollín, la acumulación de humedad, la variación de viscosidad, etc. En cuanto al TAN, tanto el fabricante de su ficha técnica no lo declara, así como tampoco se ha analizado en la muestra que yo he mandado a analizar. El anterior modelo, el VR2, tenía un TAN de 1,5. Es un valor promedio comparado con otros aceites fullsats. En cuanto a la concentración de cenizas, el fabricante declara 1,15. El anterior modelo, el VR2, 1,20. Indudablemente estamos delante de un aceite denominado fullsats. Si estuviésemos delante de un aceite denominado midsats, su concentración máxima permitida de cenizas estaría en torno a 0,8. Si estuviésemos delante de un aceite denominado lowsats, la concentración máxima de cenizas estaría en torno a 0,5. Y al tratarse de un aceite fullsats, el límite máximo permitido de concentración de cenizas es de 1,6. En cuanto al punto de congelación, 60º bajo 0, declara el fabricante en la ficha técnica, 62º bajo 0, el anterior VR2 es un punto de congelación excepcional, de los mejores que han pasado por el canal. Y esto es indicador directo de que se ha utilizado una muy buena base para la formulación del aceite, principalmente aceite base PAO, perteneciente a las bases grupo 4. Como tal, no quiere decir que el que sea un aceite base PAO siempre va a dar un punto de congelación tan bajo como es este caso, ya que hay otros tipos de PAO que no consiguen un punto de congelación tan bajo. Pero, en principio, como norma general, cuando estemos delante de una ficha técnica y vemos puntos de congelación tan 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 bajos, podemos estar bastante convencidos que ese aceite contiene PAO. En cuanto al punto de inflamación, 234º declara el fabricante en la ficha técnica, 240º tenía el anterior VR2, tratándose de un 0W40, que recordar, a igualdad de composición, los 0W frente a los 5W tienen, por un lado, un mayor porcentaje de evaporación, así como también un menor punto de inflamación, podemos considerar que es un buen valor. En cuanto a la viscosidad, a 35º bajo 0, que es a la temperatura a la que se miden todos los 0W, 4933º declara el fabricante en la ficha técnica, 4601º tenía el anterior VR2. Sin duda alguna, se trata de 0W, ya que en esta prueba, a 35º bajo 0, el límite máximo permitido de viscosidad es 6200º, superior a 6200º, ya estaríamos hablando de un 5W, pero sí que aquí hay un pequeño detalle, y es que el anterior VR2 GTR tenía 4601º, se comportaba ligeramente mejor, a 35º bajo 0, que este nuevo VRS GTR, ya que la viscosidad es de 4933º, ligeramente superior. Es un detalle chorra, pero todo hay que decirlo, de todas formas, se sigue comportando excepcionalmente a baja temperatura, y salvo que vivas en la Antártida, te ha de dar exactamente lo mismo. En cuanto al porcentaje de evaporación NOAC, 6,9º declara el fabricante en la ficha técnica de este nuevo VRS, 6,9º era el anterior VR2, tanto un valor como otro son muy buenos valores, por un lado, como suelo indicar, a partir de que está en torno al 8% o por debajo, empieza a ser un buen valor, pero en este caso, teniendo en cuenta que se trata de un 0W, y como he indicado anteriormente, los 0W tienden a tener mayor porcentaje de evaporación, a igualdad de composición, que lo que puede ser, por ejemplo, un 5W, un 10W, 6,9º es un muy buen valor. Y en cuanto a la concentración de azufre, 0,210º me ha dado a mí, 0,3º dio el anterior VR2º, son valores promedios comparados con otros aceites equivalentes, y son valores relativamente bajos. Recordar que este tipo de aceite, un aceite Full Saps, tiene un límite máximo permitido de concentración de azufre, comprendido en torno a 0,5º, 0,6º aproximadamente, los aceites denominados Mid Saps tienen una concentración máxima permitida de azufre de 0,3º, y aquí está dando incluso por debajo del límite máximo superior que se requiere para poder homologar un aceite como aceite Mid Saps. Pasamos al paquete de aditivo, Molideno es un aditivo que hace función de modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y el desgaste, crea como microcapas adheridas a la superficie del metal, que tienen un coeficiente de fricción muy bajito, 143 partes por millón me ha dado a mí, 152 tenía el anterior modelo, es una buena concentración, ni mucho menos va a batir ningún récord aquí en el canal, ya que hemos visto aceites con mayor concentración, hemos visto aceites con 200, 250, 500, 800 e incluso 1000, pero hay que tener en cuenta que este aditivo hay muchísimos fabricantes que no lo utilizan. En cuanto al fósforo y zinc, juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, su principal función es la de antidesgaste y antioxidante, estos dos compuestos juntos lo utilizan todos, todos, todos los aceites de motor, a día de hoy en el mercado, 710, 797 me ha dado a mí, 724, 791 daba el anterior VR2, prácticamente la misma concentración y ambas son concentraciones equivalentes a otros modelos que han pasado por aquí por el canal. En cuanto al boro, hay distintos tipos de boro que se utilizan en las formulaciones de los aditivos de los aceites, hay boros que su principal función es la de dispersante, otros boros que su principal función es la de antidesgaste, es difícil saber qué tipo de boro en concreto se ha utilizado, pero sí que como norma general, cuando encontramos concentraciones de boro muy reducidas, en torno 10, 20, 30, 40, 50 aproximadamente, la función principal que tiene esa concentración de boro es la de dispersante para ayudar al aceite a mantener las partículas de suciedad en suspensión para así poderlas llevar de forma más fácil al filtro, pero cuando encontramos concentraciones más elevadas, como es este caso, 174 me ha dado a mí, 178 día en el anterior modelo, hemos visto otros aceites con concentraciones superiores, en torno 200, 300, 400, me quiere sonar algún modelo con 500, pues ese tipo de boro su principal función también es la de antidesgaste. En cuanto al magnesio, es un aditivo que hace función de detergente neutralizante, en esta nueva formulación se ha cuadriplicado la concentración, pasando de 20 partes por millón del anterior VR2 a 89 partes por millón, y en cuanto al calcio, que también junto con el magnesio, hace función de detergente y neutralizante, en este caso se ha reducido, pasando de 3.112 partes por millón a 2.456, pese a que se ha utilizado una concentración notablemente inferior, al combinarlo con una mayor concentración de magnesio, hemos podido lograr reducir ligeramente la concentración de cenizas, manteniendo la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos. En cuanto al Wolframio, así como también el titanio, ambos son aditivos que hace función antidesgaste y antioxidante, así como también inhibidor de la corrosión, se han medido y no se ha utilizado, ya os digo que esta marca Xtreme no utiliza este tipo de aditivos en ninguno de sus aceites. El Wolframio es bastante común verlo, por ejemplo, en algunos modelos gama alta de Ravenol, en algunos modelos del Equimoli y Moligen nueva generación, y el titanio es bastante común verlo en la gama Castrol Edge Titanium. En cuanto al parámetro de oxidación, es un parámetro que mide en algunos laboratorios y sirve como guía para intuir aproximadamente si el fabricante ha podido utilizar éster o no en la formulación del aceite. Recordar, el éster pertenece a las bases grupo 5, de las mejores bases que se pueden utilizar. En el anterior modelo VR2 sí se había medido, dando un valor de 54,7. En este caso, ni la muestra que he mandado yo a analizar a laboratorio, así como tampoco en la ficha técnica, se especifica el parámetro de oxidación. Más adelante veremos a ver si este aceite contiene o no éster como la versión anterior. Y en cuanto a la viscosidad HTHS, esta es una viscosidad que se obtiene estresando el aceite, sometiéndolo a alta carga y alta temperatura en varios ciclos a 150 grados para simular el comportamiento que tiene el aceite cuando pasa principalmente por los casquillos de cigüeñal, casquillos de biela. El fabricante indica en la ficha técnica que este aceite tiene una viscosidad HTHS de 4,06. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte y muy importante darle a la campanita para que así sea el primero en enterarte de todas las novedades que traiga al canal. Bien, y pasamos a la hoja de seguridad, también conocida como hoja MSDS y este es un documento que han de emitir los fabricantes en cumplimiento de un reglamento de la Unión Europea en el que tienen que indicar si han utilizado algún tipo de compuesto que esté considerado como potencialmente tóxico y perjudicial para la salud. Como tal, este documento no hay que entenderlo como la receta completa del aceite, ya que no lo es, pero para frikis del aceite como nosotros nos sirve como guía para intuir aproximadamente qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la formulación del aceite. En la parte superior hace un pequeño resumen, nos indica que en cuanto a PAO, recordar el PAO pertenece a las bases grupo 4, ha utilizado una concentración comprendida entre un 70 y un 80% y en cuanto al POE, que como así indica es éster de poliol, ha utilizado una concentración comprendida entre un 10 y un 15%, recordar el éster pertenece a las bases grupo 5. En cuanto al resumen detallado de los compuestos utilizados aparece un compuesto con una concentración comprendida entre un 48 y un 52%, la descripción aparece en perfecto ruso, se trata de aceite base PAO, nuevamente aparece un compuesto con una concentración inferior al 25%, se trata nuevamente otro tipo de PAO, también aparece un compuesto con una concentración inferior al 25%, nuevamente se trata de aceite base PAO, otra vez aparece otro compuesto que se trata de aceite base PAO con una concentración inferior al 25%, aparece otro compuesto que no sé exactamente si se trata de aceite base mineral o aceite base hc con una concentración comprendida entre un 8 y un 10 por ciento y aparece también un compuesto con una concentración inferior al 0,5 por ciento que se trata del aditivo molidiano que hemos visto en los resultados del análisis de laboratorio pasamos a la espectroscopia y aquí es donde realmente vamos a poder comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la formulación de la base de este aceite hay un par de crestas a las que siempre tenemos que prestar especial atención la primera cresta que he marcado en amarillo que se forma en torno a 1750 es muy pronunciada prácticamente tocando la línea inferior señal inequívoca que este aceite contiene éster nuevamente aparece una cresta que también he marcado en amarillo en torno a 1180 aproximadamente también es muy pronunciada supera holgadamente la línea que he marcado nuevamente esta cresta se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster indudablemente este aceite contiene éster y por último y no por ello menos importante la última cresta que se forma en torno a 722 que he marcado con un círculo azul esta cresta se eleva cuando el fabricante ha utilizado pao perteneciente a las bases grupo 5 es bastante pronunciada señal inequívoca que la base predominante utilizada para la formulación de este aceite como así indica la hoja de seguridad se trata de aceite base pao perteneciente a las bases grupo 4 alineado con en torno a ese 10 por ciento aproximadamente de base éster perteneciente a las bases grupo 5 tanto en la página web oficial del fabricante como en sus redes sociales tiene colgada esta imagen que hace referencia a la gama vrs recordar la marca extreme tiene dos gamas la gama roja que es la gama alta la gama vrs que pertenece este aceite que estamos analizando y también tiene una gama inferior que es la gama vrl que son las garrafas de color azul en este caso indica que ha utilizado polialfa o elín que se trata de aceite base pao perteneciente a la base grupo 4 una concentración comprendida en torno al 70 por ciento todo hemos podido comprobar tanto la hoja de seguridad como la espectroscopia en la imagen que he puesto de las crestas y también indica que ha utilizado poliéster también conocido como éster de polior o poe en una concentración en torno al 10% suministrado del fabricante exxon móvil para quien no conozca exxon móvil en la empresa madre propietaria de los aceites móvil 1 indica que el paquete de aditivos utilizado es del fabricante infinio infinio es un fabricante que se dedica a la fabricación de aditivos para aceite aparte de otros productos químicos la cual es una empresa propiedad en conjunto de exxon móvil y el fabricante sell y en cuanto a los polímeros espesantes utilizados indica que son del fabricante ebonic y según he podido investigar ebonic es una de las mayores empresas de industria química de alemania justo por debajo de basf y ni pasamos al apartado de las conclusiones finales en cuanto a la base utilizada como hemos podido ver en torno a un 70 por ciento de aceite base pao en torno a un 10 por ciento de éster es una muy buena base en cuanto al paquete de aditivos no ha cambiado sustancialmente con respecto al anterior modelo que ya de por sí era un buen paquete de aditivos se ha centrado principalmente en el tema de los aditivos detergentes y neutralizantes reduciendo considerablemente la concentración de calcio pero para compensar esa reducción de aditivos detergentes y neutralizantes ha aumentado en cuatro veces la concentración de magnesio manteniendo así una reserva alcalina el tvn muy elevado en lo que respecta a las propiedades físicas pues prácticamente se mantienen las mismas ya que ha utilizado la misma base tiene muy buen punto de congelación de los mejores que han pasado por el canal de 60 grados bajo cero no tiene ni mucho menos un mal punto de inflamación 234 grados si bien es cierto el anterior modelo indicaba 240 aunque bueno todo depende de la partida y del laboratorio que lo mida pero comparados con otros 0 w 40 que han pasado por el canal se mantiene dentro de la media y lo que sigue siendo muy bueno es el porcentaje de evaporación noac que es muy bajito nuevamente teniendo en cuenta que se trata de un 0 w 40 un porcentaje de evaporación de 6,9 es muy buen valor como pasaba con el anterior vr2 me sigue pareciendo todo un aceitazo no ha empeorado con respecto a la versión anterior y es sin duda alguna uno de los mejores 0 w 40 que han pasado por el canal y sin duda alguna es un aceite muy gama alta en cuanto al precio este aceite actualmente en la garrafa de 5 litros se encuentra en torno a los 70 euros si bien es cierto ha subido con respecto al anterior vr2 que hice el vídeo hace aproximadamente un año hay que tener en cuenta que también el tema de las materias primas cada vez son más escasas y ha subido todo de precio pero teniendo en cuenta también cómo está el mercado de los aceites que no sólo han subido de precio sino que también muchos fabricantes han optado por bajar la calidad del mismo en este caso por suerte la calidad se mantiene pues considero que es un precio que es adecuado y sin duda alguna es un aceite muy a tener en cuenta y hasta aquí el final del vídeo compártelo que de seguro tienes algún hermano un primo un cuñado un vecino un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica y si quieres seguir estar atentos a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor suscríbete dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo un saludo